Hola soy Sombrax, bienvenidos a mi canal y bueno en este caso vamos a explicar el nuevo dios que ha salido hoy en Smite, Gev, la super roca y las habilidades que tiene rápidamente. En primer lugar este es Gev, está compuesto de rocas. La primera habilidad nos transformamos en piedra. Según vamos rodando tendríamos un efecto adicional que es cuando ya somos una roca y lanzaríamos al objetivo bastante lejos y vamos ganando velocidad. Si no estoy transformado prácticamente en roca no lanzo al objetivo. A ver si logro tirarle por los aires. Me pongo así verde y bueno, ahí he fallado. Ahora lo vuelvo a intentar. La segunda habilidad, damos así como una onda expansiva y lanzamos al enemigo por los aires. La tercera nos pondríamos un escudo que nos aumenta la cantidad de vida que tenemos y la última hacemos un daño dependiendo del porcentaje de vida del objetivo. Como podéis ver es un 30, un 40 o un 50 de la vida que tenga el objetivo. Y encima le stuneamos. Vamos a ver si me sale lo de la piedra. Pues quiero ver. Se va a parla. Como tenía la vida llena, apenas le he hecho daño. Pero vamos, en teoría la hacéis, con el buffo máximo sería un 50% de la vida que tenga el objetivo en ese momento de daño. Y tendríamos una pasiva que los críticos nos harían un 25% de daño en vez del rater normal que es un 30. 100%. Lo cual está bastante bien. Vamos a intentar otra vez. Me cargo, me pongo verde y pongo a pescar. Está bastante bien. La verdad que a mí me ha gustado. Así que saqué este tipo de nuevos dioses. Hacía tiempo ya que lo estábamos esperando. Y bueno, ahora, cuando se me cargue la pasiva, bueno, la última T, que diga. Podéis armar rollo tank y todo eso. Y ahí le vais a ver la fuerza que tiene. Está un poco tocado Ra, pero bueno, nos tiramos roca. Ahí le he hecho 138 porque le volvió a faltar vida. Y esto supongo que a mí me sale el escudito. Supongo que lo podéis tirar aquí. Si no os transformáis en roca no haréis lo de lanzar. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado Gep. Y como siempre, pues nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Hasta luego!